La épica saga regresa... ...con mansquareos... ...y un gallo... ...hola... ...que tendrá que salvar su hogar. Lo importante es saber cómo podemos salvar la granja de la quiebra. Creo que yo sé cómo. ¡Ah! ¡Paco me aplasta mis dedos! ¿Qué? ¡Mis pies! ¡Guau! ¡El Palenque! ¿Ahí peleó? Sí, hace unos años. Espérenme, espérenme del verbo operar. Si se dan cuenta que ahí hay humanos y yo soy un huevo de confeti, esa combinación termina en alguien arrojándome. ¡Ah! ¡Muy pronto! Mi yema podrida se pregunta... ...¿qué me puedes ofrecer que no tenga? Quiero apostar el rancho en una pelea de gallos. Tú no vas a pelear. Si no eres. Pero él no es un gallo de pelea. No, pues ya fue. De los creadores del huevo cartoon. Patas blancas. Alas debiles. Pico pequeño. ¡Va a nacer! Que ese pollo llegue rápido al cielo de los pollos. ¡Va a donde sea! ¡Que se van los pollos! ¡Carnelito! Yo me comporto así, neto. En 3D para que veas los huevos bien cerquita. ¡Ac系 можно! ¡Wha a la gente! ¡Heshua!!! ¡Heshua! ¡Quiero escuchar! ¡Med nameea! ¡Publé mal! ¡Publéjas! Un gallo con muchos huevos Quiero que pintes toda esa barra, para arriba, para abajo ¿Eso me va a enseñar a defenderme? No, pero si vamos a perder la granja, por lo menos que la entreguemos bonita, ¿no?